¿Qué son los trastornos funcionales gastrointestinales? Estos trastornos funcionales gastrointestinales que de forma consensuada a nivel internacional se recogen o están descritos en lo que se conoce como criterios de ROMA 4 son una serie de, pues es un documento, una guía que para el profesional de la salud les sirve para poder sustentar estos diagnósticos de estos trastornos que son tan frecuentes en la población pediátrica, como les comentaba principalmente en los primeros años y que consisten en una serie de situaciones como de malestar, de dolor, de cólico, revocicaciones alteraciones en las evacuaciones que presentan los niños y que si bien es cierto no representan una enfermedad de gravedad algo que ponga en peligro su vida si representa situaciones que pone pues en tensión que preocupan a los familiares, a los papás, a los cuidadores primarios y que finalmente pues puede llegar a ocasionar una afectación en el estilo de vida o en la calidad de vida de las personas de tal forma que hablamos acerca de cómo hacer o cómo entender estos trastornos funcionales explicando un poco cuál es la alteración que en las últimas décadas se ha identificado que está participando y que básicamente se recoge o se entiende que hay una alteración en la microbiota intestinal que era lo que antes se conocía como flora intestinal bueno el nombre correcto es microbiota intestinal y que esta alteración en la microbiota intestinal que a su vez se comunica o que tiene una intercomunicación con el resto de nuestro cuerpo y específicamente con nuestro cerebro a través de este eje microbiota intestino cerebro se produce una alteración en este eje que ocasiona estas manifestaciones clínicas entonces también platicamos acerca de la forma en cómo podemos intentar hacer una modificación de esa microbiota con el objetivo de poder disminuir por lo tanto tratar esos padecimientos a través de estrategias como el uso de ciertos prebióticos específicamente fructoligos acáridos, galactoligos acáridos y de ciertas cepas probióticas específicamente L-R-Uteri 17-9-38 y que la combinación de estos dos pueda tener un efecto benéfico para aminorar esa sintomatología Doctor, ¿cuáles podrían ser las causas de estos trastornos? En realidad son varias una podría ser, bueno más bien el sustento lo que existe de base que sabemos que la gran mayoría de estos niños tiene es una microbiota intestinal que se encuentra alterada y esta se puede alterar por muchas cosas por ejemplo los niños que nacen por cesárea que lamentablemente no nacen por vía vaginal y que no están recibiendo esas primeras bacterias o esa primera microbiota que su mamá tiene a nivel vaginal y que son de las que empiezan a colonizar esos intestinos el no estar tomando leche humana por ejemplo también es otra de las causas que puede abonar el uso de medicamentos como el tipo de los antiácidos inhiben el ácido, el uso de antibióticos eso en los niños muy chiquitos después una alimentación que no sea la más adecuada que no incluya una dieta diversa con una gran cantidad de fibras también puede incluso participar en esto pero sobre todo los estilos de vida actuales que tenemos donde ya estamos en una sociedad mucho más industrializada con menor contacto por ejemplo con animales de granja o con los animales en general hace que tengamos menor contacto con los microorganismos y que nuestro sistema inmunológico haya cambiado y evidentemente más bien nuestra microbiota haya cambiado y que sea más susceptible a poder presentar estas manifestaciones En cuanto al tratamiento ¿Cuál es la recomendación médica? El tratamiento es importante primero diagnosticar adecuadamente estos trastornos de estar conscientes de que existen estos trastornos funcionales conocer que están hay ciertos criterios para poder establecer ese diagnóstico que el profesional de la salud los conoce y el tratamiento va encaminado mucho a explicar la naturaleza benigna de estos padecimientos es decir que no es una enfermedad que vaya a poner en riesgo a ese niño pero que sí es importante que sepan que se está identificando este problema y que hay ciertas modificaciones en el estilo de vida y finalmente en la alimentación para impactar esa microbiota Como lo había comentado una de las formas es a través del uso de prebióticos específicamente FOS y GOS y el uso de una cepa probiótica en este caso el Rauteri 17938 a través de estas modulaciones de la microbiota poder aminorar ese síntoma también ¿Son muy costosos estos tratamientos? No, cuenta que el costo y la evaluación depende del tipo de con referencia en que lo estás haciendo evidentemente para algunos pueden resultar más costosos ¿Hay un rango específico de edad en que los niños sean más susceptibles a estos trastornos? Son trastornos que se están presentando en esta edad en específico en los primeros años de edad pero son niños que pueden evolucionar o sea que a lo mejor son niños que empiezan con cólico de lactante estrenimiento, revalificación de lactante pero que después en la etapa preescolar también presentan dos cintas de panza y después en la etapa escolar presentan también colitis, suceso de alimentos inocitables dolor abdominal funcional y que van a ser adolescentes y adultos pero igualmente también lo van a decir ¿Hacia allá ibas? ¿Si en algún momento digamos que ya eso puede terminar o en su vida adulta van a seguir desarrollando otro tipo de padecimientos? Exacto, son padecimientos que aunque aparentemente puedan autolimitarse en las primeras etapas de la vida vuelven a presentar como que se vuelven a manifestar se vuelven a tranquilizar, se vuelven a manifestar es decir, son intermitentes y tienen un comportamiento de forma intermitente de tal forma que mientras más temprano los identifiques y mientras más temprano puedas ejercer un tratamiento o un potenciar tratamiento mayores posibilidades de que esto ya no puede ser ¡Gracias!